En donde yo radico Son en las calles de Jalisco Puro loco, drogadicto En las calles haciendo delito En donde yo radico Son en las calles de Jalisco Puro loco, drogadicto En las calles haciendo delito Donde radicamos Irme en la calle andamos De nadie nos dejamos Y se suena tan locas Como la ve, las bardas rayadas Por el roser, todos placosos De este mocoso, las cagas te mandan pa'l pozo En donde se ronda lo peligroso En donde mi mente se pierde Ya nadie entiende El tonto se prende Respeto pa'l rato que diario la vende Pa' que haya un mugrero El solo se entiende Cómo se debe las calles Repletas de humo, de mota Abuelo y mujeres que vienen Les doy lo que quieren Les doy lo que quieren Como el pájaro Y pongamos lo que fumamos Motita en la casa del barrio De lo más bajo Los leyes se van al carajo Acá nadie se raja Bota la cara a mi raza Prendida y toda la banda No malo que eh, eh Lo que se ve, eh Estamos tronados en la nuez Si entras, el temor sienta Provocado por demonios Que en personas se aparentan Si entras, el temor sienta En donde yo radico Son en las calles de Jalisco Puro, loco, drogadicto En las calles haciendo delito En donde yo radico Son en las calles de Jalisco Puro, loco, drogadicto En las calles haciendo delito En las calles haciendo delito Es en buen titán, compa Donde yo radico Me gusta la loquera La mota y el perico El don sol Ya lo he dejado Pero me gusta andar Bien alucinado Bien alucinado Vengo y corona, pistola, acciono Los desborono y luego destrono Soy el que mata la capa de ozono Soy más negrito que el propio carbono De todas sus perras Yo soy el icono Todo traidor, ni lo menciono Pues como perro Él me traicionó Yo no olvido, tampoco perdono Los desarradicos Te llenan de plomo Carnal No sea culo Y lleguele Con mi combo El archi Dispuesto pa'l trompo Me gusta Llevarme mi vida a recio Es por eso que no me Importa el precio El choque Y el archi Siguen de necio Se creen gente mala Suban son a mi banana A ver si es cierto que como Hablan jala Me dicen raperitos de cartón Y te hablan de paja Somos dos locos de la calle de coraza Andele pues morro La neta no me alcanza Y no me aguanta ni para el primer round El soccer y el archi En la corporación visual Marky Musicland 2018 Wendytan Donde yo radico perro En la corporación visual 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 En la corporación visual